¡Aplausos! ¡Aprentado! ¡No lo ve! ¡La puntilla está ahí doblando! ¡Este es bueno al final! ¡Aprentado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Vamos, Valencia! ¡Vale, Valencia! ¡Vamos, Valencia! ¡Vamos! Tengo el dolor de estómago y me estás pegando por tu culpa. ¡ Eliot, Eliot! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Valencia! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, churri! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!